Muy bien, último bloque de este programa antes de despedirnos, es decir que siempre los zapatos son de Miqueluzi, el pantalón es de Garofalo, remera de Cherry Lips y un beso siempre a Softies por el catering. Casi una madrina, diría yo. Una de las tantas que tiene este programa, pero ella siempre que la llamamos, siempre que la convocamos, está con la mejor onda. Siempre es un placer verla. Vamos a hablar con Sandra Mianovic. Hola, belleza. Hola, sola, con familia, así fue como tú, sobrina, todo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta. Me contabas, bueno, primero que nada, 10 días apenitas. Sí, hace muy poquito, salió en este mes. En este mes, Sandra Mianovic, 40 años de música. Sí. Primero que nada quiero decir que se va a presentar el 9 de diciembre en el Auditorio de Belgrano, que cierra la gira. ¿Estuviste de gira con este disco? Estuvimos todo el año, sí, porque este disco es el registro del festejo que hicimos el año pasado en el Teatro Ópera en el mes de octubre. Así que a partir del mes de octubre del año pasado empezamos a festejar los 40 años de música y todos los lugares donde hemos estado estamos festejando estos 40 años de música. O sea que este CD es en vivo, está registrado de ese show. Es un CD de audio y un DVD. Y un DVD, que me contabas recién que es tu primer DVD. Es mi primer DVD. ¿Y cómo fue? ¿Cómo hemos tardado tanto? Y bueno, yo no sé, yo no sé. En realidad, yo había grabado otro disco en vivo hace 10 años atrás, en 2007, que se llamó Creciendo, y lo filmamos. Pero a mí no me gustó. ¿Lo viste y no te gustó? Bah, qué sé yo. Viste cuando tenés dudas. Verme siempre me cuesta mucho más que escucharme. Ok. Escuchándome, me siento feliz, estoy contenta, todo bien. Pero la parte del video se me complica. Se te complicó. Sí, me da cosas. Bueno, quizá hemos evolucionado, ¿no? Tal vez estoy un poco más grande. Bueno, 10 años más grande. 10 años más grande. Y no, y uno más, viste, con más amigada con uno. También. Hay veces que esas cosas lo agarran a uno en un momento donde está medio peleado y no tiene que ver con que no se guste, sino que en ese momento no se gusta, ¿no? Está bien, puede ser. Algo sí. Algo de eso hay. Te estás gustando más. Y me estoy gustando más. Y además, realmente, el festejo fue un festejo de una alegría, de un amor, de un cariño, de una buena onda. Tengo 11 invitados en este disco que son realmente extraordinarios. Bueno, empezando, obviamente, por Alejandro, que siempre está ahí, ¿no es cierto? Y siempre por David Le Bon también. Pero hay algunos otros nombres, Horacio Fontoba, Griselda Siciliani, ¿no? Bueno, Julia, que también siempre está ahí. Somos amigas de siempre. Amigas de siempre. Así que, y Benjamín Amadeo. Sí. A él no lo conocía y cuando estaba haciendo promoción para hacer mi teatro, él estaba haciendo promoción de su primer disco. Y a mí me gustó mucho lo que él hacía. Y entonces dije, yo me mando, le pregunto. Si no tiene ganas, no tiene ganas. Si no tiene ganas, me va a decir no puedo. Ay, Sandra, ¿quién no va a decir no tiene ganas? Pero, mujer. Está bien, está bien, está bien. Igualmente está. Bueno, quiso y pudo, pudo y quiso. Y lo invité a cantar Huele Bajo. Que me pareció que era una canción que juntos podíamos hacerla muy linda. La canción de Facundo Cabral. Qué hermosa canción. Maravillosa. Que se transformó en un himno en algún momento, ¿no? Sí, sí. Yo la grabé en el año 83 y la verdad es que, bueno, me encanta esa canción y la versión con Benjamín quedó muy linda. Bueno, al principio, por eso me interrumpí porque quería decir bien las fechas y después las vamos a repetir, que te decía de los 40 años, los que han pasado de música, ¿los registrás, los sentís como 40 años o se pasó volando o no o parece menos de lo que fue? ¿Cómo los vivís? Los tengo recontrarregistrados. ¿Recontrarregistrados? Por supuesto que a la vez uno siempre tiene la sensación de que pasó rápido. Pero yo empecé con una canción de una publicidad de mi hermano, de Jockey, en el año 76. Canté muchos pubs. Fui aprendiendo a cantar, a elegir las canciones, a adquirir una identidad como cantante, a ganarme la vida cantando. Fui transitando distintos escenarios, distintos espacios y fui pudiendo armar una identidad y sentir que en estos, este ya es el 21 disco, en estos 21 discos que tengo, bueno, hay un relato muy compartido además. Esto es lo que yo agradezco profundamente porque en 40 años de música y en 20 discos grabados hay mucha gente que acompañó para que eso suceda. Hay mucha gente que convirtió las canciones en clásicos. Totalmente. Los Puerto Poyenza, los Soy lo que soy, los Huele Bajo, como decíamos recién, Mejano que Bajo en Asfalto. Exactamente. Cuatro Estrofas, La Vida que Me Alcanza. Y dándole, por supuesto, el lugar que tiene en nuestra música Alejandro Lerner. Cuatro Estrofas, hasta uno la duda de quién de los dos, ¿no? Bueno, tal vez porque yo la canté antes que Alejandro. Ah, bueno. Entonces, cuando uno da a conocer una canción... ¿Queda como grabado? Queda, claro, para la gente, además, el común de la gente no se fija quién es el autor de una canción. Es como medio automático. Claro, dijiste varias veces creando una identidad, forjando una identidad, ¿no? Vos tenés claro que eso es inconfundible, ¿no? Eso lo registrás también, lo tenés claro. Digamos que una canción, nadie duda que esa es Sandra. Bueno, supongo que sí, se ha podido establecer ese vínculo que dice, que reconoce ese timbre de voz, esa manera de cantar. Y de decir, sobre todo. Bueno. ¿No? Sí. Digo, porque me parece que es lo que separa a un artista que busca como una identidad propia de un artista genial de, bueno, lo que entre comillas, no quiero sonar despectiva, pero lo que se llama como de shingle, ¿no? De como esta cosa, como la voz. Esa voz más neutra, ¿no? Sí, como que podría ser de cualquiera, ¿no? Claro, claro, claro. Esto, digamos. Leía también cierta data, yo siempre leo igualmente, aunque los conozca mucho, siempre descubro alguna cosita y descubrí lo de Soy lo que soy, ¿no? Una canción que yo te digo la verdad, yo la conocí y yo soy fanática del musical y sin embargo la tengo mucho más identificada por voz que por el musical al cual pertenece, a La Jaula de las Locas. Lo que pasa es que La Jaula de las Locas, musical, por ahí se conoció después. Llegó más tarde, se conoció a película, tenés razón. Yo conocí la canción cantada por Gloria Gaynor, que la popularizó con ritmo disco, que la sacó del contexto de la comedia musical. Entonces cuando yo la grabé, la grabé con esa impronta y sintiendo, desde ya que lo importante era cantarla en castellano, porque si no, no tenía sentido. No, por supuesto. Pero también algo que vos sentís que cayó, ¿no? Esto, comienzo de la democracia, ¿no? En ese momento justo, en el momento indicado, en el momento preciso, ¿no? Exactamente, esa canción fue muy importante. Además, yo que de chica cantaba mucho en inglés, yo siempre había dicho, nunca voy a cantar en castellano una canción que es inglés, es una grasada, queda como el traste, suena mal. Nunca va a ser lo mismo, la letra, la... No, va a ser horrible. Y sin embargo, mirá, mirá qué impresionante, una canción tan importante de mi historia, y que se convirtió en un himno, además, que para mí trasciende el significado de las minorías, o de las sexualidades, o de lo que sea. Creo que ese soy lo que soy, justamente por el momento en el que cayó, permitió que se convirtiera en un himno, no para poquitos, sino para todos. Totalmente, es más, mirá, te confieso algo, recién te escuchaba, cuando la hicimos en Las Damas del Musical, la hicimos, la original del musical, la letra... Exacto. En castellano, pero como tratando de ser lo más fiel posible a la comedia musical, lo que costó memorizarla en esa letra. Porque esa letra no tenía la parte de soy lo que soy, toco mi propio tamor, cosas que uno las tiene, y lo que costó decir, ah, pero como no era así, no, iba a reaprenderla. Porque tiene otra letra. ¿Tiene otra letra? Ah, mirá. Quizá se hace otra traducción. Esa traducción creo que te la hizo... La hizo alguien que trabajaba con Ricardo Kleiman, que se llamaba Michelle. Ah, ok. Ok. Que era Lelia Barsi, una persona, Ricardo Kleiman, que era mi productor, tenía mucho el sistema de buscar canciones en Europa, números uno, y traducirlos al castellano, de distintos idiomas, de inglés, de francés, de español, de italiano, de lo que sea. Y esta mujer tenía mucho oficio para hacerlo. Porque no es un oficio fácil, para nada. Que no es un oficio fácil, y hizo una muy buena adaptación, me parece. En un momento dijiste, empecé a poder trabajar de la música. Claro. ¿Lo dudaste en algún momento? Vivir, no trabajar, vivir de la música. ¿Lo dudaste en algún momento? En algún momento, cuando, entre el 76 que empecé, y el 82 que fue el disco de Poyenza, y la gran explosión de la música nacional, hubo algún momento en que no me alcanzaba para el alquiler, y entonces, bueno, recurría a mi vieja, y dije, ¿será que hoy tengo que hacer otra cosa? Capaz que no me voy a poder ganar la vida cantando. No sé si es tan fácil. Entonces, tuve algún bajón. Pero, en realidad, lo que siempre sentí que era lo mío, era cantar. Es como que la duda por una cuestión medio de, viste, de coyuntura y de supervivencia. Sí, no, no, no. No me cabe la menor duda que no dudar de cantar. Pero sí en algún momento, te lo digo por experiencia. También uno dice, yo actriz voy a ser igual en el Sota, el problema es voy a poder pagar las expensas con el... Claro, digo, porque son dos cosas que quizás van por carriles distintos, ¿no? Tanto cual. Yo, a veces, a los alumnos, yo les digo, mirá, laburar de esto, vas a laburar. Si vos me preguntas si vas a ser famoso, no sé. Ahora, laburar, vas a laburar. Si vos querés, se hace. Y más ahora, ¿no? Que cada vez se abren más espacios y más lugares. Entonces, hicimos un programa hace un par de días, o creo que ayer, hablando de las canciones, las canciones que uno canta, que se le pegan, que no puede, y que muchas veces las canta como el culo, digamos. Canta la letra que le viene a la cabeza y que no lo sabe. No importa, pero ya pertenecen. Y se me ocurre pensar cuál es la canción que no puede faltar en el show. De ninguna manera, porque no te dejan ir, porque si sabes que viene la ofensa... Y bueno, soy lo que soy. Soy lo que soy. Te diría que soy lo que soy. Soy por Jensa y soy lo que soy. Te diría que son las dos canciones como medio que no hay manera. No hay manera. No hay manera. Me acuerdo que hice un ciclo de tangos en el Belma Café. Y dije, voy a cantar el Adia, voy a cantar tangos. Y avisé. No me vengan. Y terminé cantando por Jensa el tango. Ay, eso te iba a decir. Y él me nació. Era como que tenía una cadencia. Un dos por cuatro. Un dos por cuatro. Por ahí abajo. Claro. Con la armonía un poquito cambiada. ¿Viste? ¿Y eso te surgió en el momento? No, no, no. Lo armamos. Por las dudas. Lo armamos con los chicos. Claro, sabías perfectamente. Soy lo que soy, no entro. Pero ¿cómo? No entro. Soy lo que soy. No, no. Creo que no, ¿eh? No, no. Sandra, primero que nada, agradecerte como siempre regalos de La Toscana, que es la primera marca de aceite de oliva extravista. Pero qué rico. Es tremendo. Me encanta. Una línea de siete olivas saborizados para conocer recetas e información. Ingresá a Arroba La Toscana Oliva o Facebook La Toscana Argentina. También tengo maquillajes de Makeup, que es cosmética inteligente con los nuevos tonos de la temporada para un maquillaje profesional. Vamos a repetir entonces la fecha para la presentación. El 9 de diciembre. Sábado 9 de diciembre, Auditorio de Belgrano. Así es. Sandra Mianovich, 40 años de música. También siguiendo con los festejos. Siguiendo con los festejos. Pero como los festejos no paran en un ratito, solamente cerramos el programa con Sandra Mianovich. Siguiendo con los festejos. ¿Por qué te llevo Dios y te quito de mí? Sin ser tu creador, también te quiero yo. Te asiste para mí. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón. Yo es que en el cielo estamos los dos. Y si me faltas. Y yo la escuchaba Y aquel pajarillo escondido Cantaba y cantaba Mientras yo soñador Como siempre La ventana miraba Y ya no me hago reproches Pues ya no te tengo El Señor ha querido Que vivas con Él En el cielo Y yo como siempre Me quedo llorando Y cantando El destino Que en el alto Se para Yo te canto de corazón Yo te canto con mi voz Yo te canto de corazón Yo te canto con mi voz Y si me falta la voz Yo te canto con las manos Y si me faltan las manos Yo te canto con el corazón Y si me falta el corazón Es que en el cielo estamos los dos Yo te canto de corazón Yo te canto con mi voz Eso Muchas gracias Un honor enorme Un honor enorme Yo te soy I salud Y si me falta el corazón Un ritmo de la corazón ¿ýb rubo a escuchar la voz? Gracias.